48 presuntos delincuentes fueron arrestados la semana pasada. 30 de los detenidos son imputados de cometer robo a mano armada en las principales cabeceras departamentales del país. Por ello, oficiales de la institución del orden público recomiendan a las víctimas de asalto que los reconozcan interponer formal denuncia en la delegación policial más cercana. En Managua fueron capturados por robo con intimidación Decret Guido Martínez, Rafael Salas Suárez y Ronald T. Ordóñez ocupándole un cuchillo que utilizaban para intimidar a la víctima. En el municipio de Tipitapa, Giovanni Chavarría Andrades, José Díaz Obando y José Pérez Hernández. Se les ocupó tres armas cortopunzantes, cuchillos que utilizaban para cometer el delito. Durante los operativos fueron incautadas 13 armas de fuego, 173 libras de marihuana, 5 kilos de cocaína, un automóvil, una camioneta y una motocicleta. En el municipio de Tipitapa, Giovanni Chavarría Andrades, José Díaz Obando y José Pérez Hernández. Se les ocupó tres armas cortopunzantes, cuchillos que utilizaban para cometer el delito y un teléfono celular ocupado y entregado a su propietario. Las autoridades policiales recordaron a la población que cualquier denuncia puede realizarse a través de la línea gratuita 118, habilitada las 24 horas del día. Pablo López, TV Noticias. Suscríbete al canal. ¡Gracias! Suscríbete al canal. Gracias por ver el video.